hola y buenas a todos aquí el que es 89 comentando estamos en este especial de la decisión donde se va a decidir donde juego esta nueva temporada si sigo con sacramentos si me voy a otro equipo y donde sería así que nada os dejo con la respuesta you are now a member of the new york knicks a tope me ha tocado el premio gordo he sido contratado por los mismísimos new york knicks así que me traslado a la gran manzana me traslado a la meca de baloncesto al madison square garden para jugar junto a carmelo anthony son charles y estamos gracia que digas me dice mucho de ti más ganado de ser lo mejor aquí el equipo así que nada nos despedimos de sacramento y estamos ya con la camiseta nueva de nueva york y bueno he perdido el número 15 mi número favorito pero bueno la tengo el 25 no nos podemos quejar pasamos a un equipo ganador así que nada a ver qué nos depara este equipo este futuro tan prometedor nos vemos en el próximo partido con los niños knicks hasta la próxima